Banco Industrial, siempre de tu lado presenta Salud siempre Tiene las mejores opciones para asegurar el bienestar de todos Cobertura total, con salud siempre individual Cuida de los tuyos, con salud siempre familiar Para los mayores de 65 años existe Salud siempre adulto mayor Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial Un seguro del roble, con el respaldo de centros hospitalarios La Paz Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina